La única forma de dejar de fumar Por Paco Rubio, fundador de 50 Libros Lo que os voy a contar hoy es la mayor verdad sobre dejar de fumar que jamás os hayan dicho. Hace 8 años me di cuenta de que estaba enganchado al tabaco. No fue algo que me resultara obvio porque solo fumaba los fines de semana, de modo que tarde años en ser consciente del peligro y el problema. Era además una época en la que todo el mundo fumaba, aunque fuera un poco. Se podía fumar en los bares todavía. Mi hermana, que es psicóloga, me explicó hace poco que la composición química del alcohol hace que se reduzca el tiempo que tarda nuestro cerebro en pedirnos otra dosis de nicotina. Si normalmente son 45 minutos, este periodo se reduce considerablemente. Esta es la razón por la que fumas mucho más cuando sales por ahí. Eso me pasaba a mí. Acababa un cigarrillo y utilizaba la colella incandescente para encender el siguiente. Hasta los fumadores continuos me llamaban la atención al respecto. Me di cuenta de que mi tabaquismo se había convertido en un problema cuando empecé a comprarme paquetes entre semana y a fumar solo. Sabiendo lo mortal que es el tabaco, probablemente el mayor asesino de nuestro tiempo, decidí dejarlo. La idea de abandonar el hábito paulatinamente apenas pasó por mi mente, ya que sabía ya entonces que eso no funcionaba. Apenas es una excusa para engañarse y poder seguir fumando. Resolví pues dejarlo de golpe. A la primera, fracasé. Cometí el fallo más común de todos, conservar el tabaco que ya tenía. El hecho de no tirar los cigarrillos que había comprado lo justifiqué como justificamos el conservar cualquier cosa o persona que nos son perjudiciales. Había invertido demasiado tiempo y dinero en ellos. No iba a tirar eso por la borda. Preferí guardar algo que sabía que acortaba mi vida y minaba mi salud a tirarlo a la basura. Todo por unos pocos euros. Era una excusa, por supuesto. Sabía que iba a sentir el mono de fumar y la sola idea de no tener tabaco cerca me provocaba ansiedad. Me dije que aquel iba a ser mi último paquete, que lo acabaría y ese sería el final. Por supuesto, no lo fue. La segunda vez que fracasé fue por la presión externa. Esto ilustra que el tabaco es una de las drogas más peligrosas. No solo es legal, barata, accesible y socialmente tolerada, sino que cuando dejes de fumar, muchos fumadores no solo no te ayudarán, sino que intentarán que fumes. Esto es debido a la envidia, a que le recuerdas lo que se están haciendo a sí mismos y a los de su alrededor, niños muchas veces, a sus propios hijos. Como medida de autoprotección y racionalización, te ofrecerán cigarrillos, te proporcionarán excusas para que sigas fumando con ellos y, por supuesto, se enfadarán si les pides que no fumen delante de ti. De este modo, te harán sentir como un tonto por dejar de hacer algo tan inocuo y satisfactorio. Y ellos se engañarán quitándole importancia a su adicción. En cambio, cuando aceptes volver al redil, te recibirán con los brazos abiertos. A mí me ofrecieron un cigarrillo y lo tomé. ¿Te has fijado que así es como se empieza también? El primero es siempre gratis. A la tercera vez lo conseguí. Y aquí es donde te doy la clave, donde te digo la única forma posible de dejar de fumar. Te adelanto que no te va a gustar. Al principio. Luego te hará sentir mejor de lo que te has sentido en muchos años. Te lo aseguro. El secreto es tan duro como sencillo. Si quieres dejar de fumar, tienes que asumir que vas a pasarlo mal. Incluso muy mal. Esto que puede parecer una verdad de perro grullo es el motivo por el que has fracasado en todos tus intentos hasta ahora. Es la razón por la que los que lo intentan no lo consiguen. Haz la siguiente prueba. Pregunta a alguien que haya dejado de fumar. Los que sean sinceros te dirán que al principio lo pasas mal, pero luego... Al principio lo pasas mal. Dejar de fumar es difícil. Es una falacia decir lo contrario. Yo lo comparo con los métodos de aprender inglés en dos semanas. Son mentira. Aprender inglés cuesta mucho. Dejar de fumar cuesta mucho. Vas a sufrir. Vas a sudar. Igual hasta engordas. Porque querrás calmar el mono con comida, lo que te hace segregar endorfinas. Además, a pesar de que la abstinencia física dura solo una semana, lo más duro viene después. Siempre vas a ser ex fumador o ex fumadora. Yo me pasé años soñando que fumaba. Me ponía detrás de gente que fumaba por la calle. Ahora no lo aguanto. Ahora lo vuelvo a ver como cuando era pequeño, antes de estar enganchado. Como una asquerosidad que no hace más que empobrecernos, enfermarnos y acortarnos la vida. A nosotros y a los de nuestro alrededor. Dejar de fumar es difícil. Lo vas a pasar mal. Pero la recompensa es enorme. Serás una persona más rica, más sana y más atractiva. Piensa además que ya haces cosas muy difíciles en tu vida. Puedes hacerlo. De ti depende. ¡Oh, no! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Como el viento que recoge mi lamento y mi pesar. Camino sin cesar detrás de la verdad. Y sabré lo que es al fin la libertad. No voy a dejarme, no voy a rendirme, yo no. Aprender a volar significa amar el viento. No es ese, es un juego. No voy a dejarme, no voy a rendirme, yo no. Soy libre. ¡Ya ven! Libre. Libre. Gracias por ver el video. 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 Gracias.